La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, advirtió de un incremento en los niveles de violencia con niñas, niños y adolescentes en Guanajuato hasta el corte en 2022 y en lo que va del 2023, al sostener el primer lugar nacional en homicidios dolosos y específicamente víctimas de arma de fuego. Así lo explicó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de Redim. Es algo que nos preocupa mucho porque si bien Guanajuato es el séptimo estado a nivel nacional en presencia de niñas, niños y adolescentes, o sea, serían el estado que por simple numeralia tendría que ser el séptimo, digamos, en todo, sí está ocupando desde hace algún tiempo los primeros lugares en indicadores de violencia, de homicidios y también con una presencia fuerte de homicidios por arma de fuego. Es algo que nosotros hemos estado monitoreando y los datos los pueden encontrar en el blog de Redim, intentando actualizarlos también para mantenerlos al día con base también en datos oficiales. En 2022, Guanajuato fue la entidad con más homicidios con arma de fuego contra infancias, reportándose en esta entidad 140 homicidios con arma de fuego en niñas, niños y adolescentes. En el primer semestre del 2023 se han registrado 52 homicidios con arma de fuego, 14 mujeres y 38 hombres. Preocupa en ese ámbito la violencia por armas de fuego y preocupa también cómo, pues sí, es algo nacional, pero que en Guanajuato me parece que se ha visto en una escalada en los últimos años, cómo la irrupción de grupos delincuenciales o del crimen organizado no está operando únicamente entre personas adultas, ¿no? Lo está haciendo también con adolescentes y por lo que hemos detectado en Guanajuato y en otros estados, pues a veces desde muy tempranas edades, ¿no? Desde los 10, 11 años. En lo que toca a los casos de violencia familiar, en 2022 se atendieron en hospitales de Guanajuato 3.214 personas de menos de 17 años por violencia familiar, lo que representa 93.2% de... ¡Gracias!